¡Bienvenidos a un video más de... TRE TOPE! En el video de esta semana les traigo Si te ríes, pierdes. Le pondré un video o videos chistosos a los chicos con los audífonos. Y el que se ría, pierde. Así que vamos a ver. Ya va a abrir, ya va a abrir. ¿No muertes la cola? No muertes el hombro. La cola es la patata. Ok, gracias. El perro. Uh, excuse me, sir. Dicen, porque ahí están dando hasta dos cabellos. Nos encontramos unos pies. No. 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 Suelfa lo dejó por otro. Tres mil pesos. Virginia, tenga. Venga, ¿cómo se siente al recibir este dinero? No, no sentí nada. Bueno, tu mamá te dejaba en la cola del supermercado. No, no se siente. Es un favor. Yo刺o conforme un paraíso. Sí. Nada más, es perro. No, 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 no. Ahí, ahí. ¡No, no! ¡No! El hombre alaña, el hombre alaña. ¡Ella ITRE CII. ¡Se jodió! Cuando tu video está saliendo perfecto Pero Ay señora Pero que Es como la verdad Vamos kommer quebrazillica Almost gonna burn Oh 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 MAMES Ojalá fuera baby Para que sonrieras al verme Para que sonrieras al verme Si les gustó el video denle like, compartan, suscríbanse Siganme en Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, Snapchat, Whatsapp Todo ese grupo que ustedes quieran Todo lo que tenga que ver con el Pepe, síganme Sin más nada que decir, esto es